La soma queda la ventana, cara de una redonda Y el lucero que se rompa, lucero de la mañana La soma queda la ventana, cara de una redonda Y el lucero que se alumbra, lucero de la mañana Para que me hagan, para que me hagan, y siéntome A la media acariciaste y siéntome A la media acariciaste y siéntome A la media acariciaste y siéntome Otro rey que me ofendía Otro rey que me ofendía Y siéntome Y siéntome Y siéntome Para que me quiere, ¿para qué? Para que me engaña Para que me dice que vuelva mañana Para que me quiere, para que? Para que me engaña Para que me dice que vuelva mañana Y si quieres que te quieras, si quieres que te llegas a comprender, cuando quieras te preparas que siempre estoy dispuesto pa' correr. Viva la canción en el melón, viva la alegría, en la calle de Correo me pongo unas zapatillas, zapatillas de chalón y un garantá, y un vecino blanco y una pañolera para el carnaval. Viva la canción en el melón, viva la alegría, en la calle de Correo me pongo unas zapatillas, zapatillas de chalón y un vecino blanco y una pañolera para el carnaval. Viva la canción en el melón, viva la alegría, en la calle de Correo me pongo unas zapatillas de chalón y un vecino blanco y una pañolera para el carnaval. Viva la canción en el melón, viva la alegría, en la calle de Correo me pongo unas zapatillas de chalón y un vecino blanco y una pañolera para el carnaval. Viva la canción en el melón, viva la alegría, en la calle de Correo me pongo unas zapatillas de chalón y un vecino blanco y una pañolera para el carnaval.